Canal 6 TV Previo a la celebración del charro carnavalero que inicia el 28 de julio en el municipio de Los Reyes La Paz, se realizó el certamen para elegir a la reina de esta festividad, que se llevará a cabo por segundo año en el pueblo de la Magdalena Atikpac. Y posteriormente el 3 de junio se hizo el certamen en el Salón El Cortés. Pues sí, ya hay una reina para la segunda feria del charro carnavalero, y se llama Tania Ruiz. Tania Ruiz, vecina nativa de aquí del pueblo de la Magdalena, baila en la cuadrilla de Fundación Cardenales. Una cuadrilla muy, muy, de una de las primeras más bien, no vieja, ¿verdad? Pero una de las primeras, tiene más de 50 años bailando aquí en el pueblo. La elegida para representar el carnaval, sus comparsas y tradiciones, fue Tania Belén Ruiz, de la comparsa Cardenales, con una larga trayectoria, quien comenta para Canal 6 la importancia de ser la representante de más de 2.000 participantes, así como el ser la ganadora entre una veintena de concursantes. Bueno, para mí el certamen fue una preparación previa, no fue fácil. En el certamen se calificaron ciertos aspectos, improvisación, dicción y conocimientos acerca del carnaval. Esto incluye la historia previa, particularmente todo el envase al traje, las tradiciones, y todo lo que conlleva a lo que es el carnaval. Otra de las festividades en Puerta, en la Magdalena, es la fiesta patronal del pueblo, que comienza el 22 de julio, donde también se abre la convocatoria para seleccionar a su reina, quien deberá ser mayor de 55 años, así como la reina juvenil, quien es categoría en donde podrán concursar jóvenes de 15 a 22 años. El único requisito primordial es que sea nativa de aquí del pueblo de la Magdalena, pues va a ser la reina de la fiesta patronal. Y en segundo lugar, que cubran con la edad de... Estábamos planeando de 60 en adelante, pero la mayoría nos pide que lavamos un poquito más, y pues va a ser de 55 en adelante. Las interesadas en el certamen de la reina de las fiestas patronales podrán acudir a la delegación que se encuentra en la Plaza Cívica de la Magdalena, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.